En mi comentario, que él es mi marido, que él es mi marido, mi esposo, como son la gente, le va a vivir, amigas y amigos que están presentes acá. Lo que lo amo, lo quiero, es acá, joven César. Yo sé que él no me va a flotar, no está jugando con mis sentimientos. Yo también lo amo como una mujer, aunque no soy una mujer, pero lo voy a respetar. Le amo, que están presentes acá, joven Macano, con el señor acá, con mi amiga, que le quiero mucho, acá de joven Macano, su señora, mi amiga acá, con la señora de acá también que está descansando con su bebito, que están acá presentes con todos mis amigos. No sé vivir, me pueden enterrar. Pero gracias a Dios, este chico, me está demostrando. De veramente, él me ama, lo saca adelante, una cosa cuando yo lo necesito, me está demostrando hoy, que mi año que estoy cumpliendo, me está demostrando. Nunca pensaba encontrar un hombre como él, que me está demostrando aquella de hoy, que estoy cumpliendo un año más de mi vida. Pero hay muchas personas, porque sí, somos un gay, porque le damos todo. Se burlan de nuestro sentimiento. Piensan que nosotros nos sentimos como una mujer, sentimos amor, cariño por un hombre. Pero sin embargo, la persona que me hicieron daño, ya no importa. Hay que vivir lo que es presente. Ya no vivimos a lo que ha pasado. Gracias, amigos. Aquí quizá termina, que yo estoy hablando. Vamos a ir al brindis. Al centro. ¿Qué decir más? Arriba. Arriba.